Tú que ya no estás en vida y ahora que estás en el cielo Yo te canto pa' decirte lo mucho que yo te quiero Abuelo, querido Que no hay un solo momento que yo deje de acordarme lo bueno que eras conmigo Abuelo, querido Estas letras que yo canto se las dedico a mi abuelo Porque me sigo acordando del orgullo de ser nieto Abuelo, te canto pa' decirte lo mucho que yo te quiero Y en la madrugada Yo me acuerdo cuando chico paseaba de tu mano En la casa de mi madre ¿Cómo poder olvidarlo? Abuelo, tú sabes Que cuando yo te vea te voy a dar un abrazo Que en un ramito de flores Mis besos van galopando Y a caballos van cantando corazones de colores Y a caballos van cantando Y a caballos van cantando Y a caballos van cantando